Manuel Marte, Manuel, cuéntame de esta carretera aquí. El transcurso para lo verano antes, parece como lo que no son de aquí, es un poco peligrosa porque ¿qué pasa? Se llevan del exceso de velocidad y cuando quieren frenar ya es demasiado tarde, por eso yo les digo, manían con precaución, yo venía bajando y él me pasó por el lado, yo como estaba medio lloviendo, yo le bajé, muevo mi motor, no puedo cogerse al mingo, cuando vengo ya yo jayo ya en la ciudad. ¿Cómo dices que venía muy rápido? Venía un poco rápido para la carretera que es. Y el equipo que lleva, que es un equipo pesado, que debe bajar a una velocidad estable bajo exceso de velocidad.